¿Alguna vez te has preguntado qué hace que algunos estudiantes destaquen mientras otros luchan por mantenerse al día? Ser un buen estudiante va más allá de simplemente pasar exámenes. Se trata de cultivar buenos hábitos y una mentalidad que te ayude a crecer tanto en el aula como fuera de él. En este video vas a experimentar estrategias, consejos y trucos que te ayudarán a convertirte en un estudiante sobresaliente. El primer método es sumamente importante. Sin una buena organización tú no vas a ser un buen estudiante, ya sea en la universidad o en la escuela. Incluso en el trabajo la organización es primordial. Organiza todos los días, planifica qué es lo que vas a hacer, qué es lo que tienes que estudiar, si tienes exámenes. Y si es posible, repasa todos los días lo que viste en clase, lo que viste en la universidad. Porque más adelante, en el parcial final, se te hará muchísimo más fácil. Puedes organizarte con el calendario, con una agenda, con tu iPad, con tu computadora. Hay muchísimas, pero muchísimas herramientas que nos permiten organizar todo a detalle. Encuentra tu estilo de aprendizaje. Muchas personas, casi todas, aprendemos de manera muy diferente. Por lo general, a mí me funciona mucho leer párrafos dos, tres veces y ya mi mente como que capta qué es lo que tengo que decir. Hay otras personas que aprenden mucho más rápido viendo videos, imágenes, con aplicaciones, organizando un mapa mental, un mapa conceptual. Busca la manera súper sencilla y menos complicada para que tú puedas estudiar, para que te puedas aprender tu examen, tu trabajo o al momento de exponer algún tema se te haga súper sencillo. También es muy importante tomarte un break, un descanso, donde puedas tomar tu media tarde, ir por un café, estirar tu cuerpo. Pero si tú estudias de recorrido sin parar, sin tomarte un break, créeme que al final del día, del mes, del año vas a terminar súper agotado y te vas a dar cuenta que el rendimiento no es igual. Debes entender que no solo se trata de organizar, planificar, tener agendas, tener todo apuntado, estudiar. No, también va en tu alimentación y en los hábitos que tú tienes a diario. Utiliza recursos de apoyo. Si tienes la oportunidad de ir a una biblioteca, de estudiar con libros gratis, de que si te prestan un computador gratis, que si tienes aplicaciones, que si una amiga o un amigo decide ayudarte, todo es totalmente bienvenido. Por lo general, yo siempre voy a las bibliotecas porque amo las bibliotecas, siento que es un espacio de tranquilidad, de silencio. Y al momento de yo entrar y ver que todo el mundo está estudiando o está trabajando, ese es mi mood. O sea, yo entro y de una vez digo, bueno, tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que planear el contenido. Cuando me concentro y como tengo alrededor personas que también están en el mismo mood, pues se me facilita muchísimo más. Muchas veces nos negamos la ayuda de alguien más, de alguien extra, por el simple hecho de no quedar mal con esa persona. O tal vez nos preguntamos, pensará que no soy inteligente o que no soy capaz. Realmente a veces para avanzar necesitamos el empujón de alguien más. Está bien trabajar en equipo, está bien compartir ideas con tus compañeros de trabajo, de la universidad, de tu escuela. También evalúate y pregúntate si realmente estás haciendo las cosas bien, si de verdad te estás esforzando. Porque sabes que para conseguir un título universitario, un buen trabajo e incluso el éxito, debemos incomodarnos. Porque desde la comodidad de nuestro hogar no vamos a conseguir absolutamente nada. Tal vez crees que no estás rindiendo en la universidad o en la escuela porque no estás estudiando bien o porque no estás prestando atención en clase. Yo creo que debes mirar mucho más allá, evaluarte, mirarlo desde otra perspectiva y preguntarte si realmente es por no estudiar todos los días o porque tengo malos hábitos o porque tengo malos hábitos, mala alimentación, mala relación con las demás personas. Yo creo que es hora de que te hagas esa autoevaluación. No te sientas mal porque no estás encajando con las demás personas o porque eres un nerd y sacas muy buenas calificaciones, te va muy bien en la escuela. Eso está genial. Yo hubiese querido ser esa nerd y sacar muy buenas calificaciones. No estoy diciendo que sea una mala estudiante porque no lo soy. Pero muchas veces lo que hice fue encajar en la popularidad y buscar la manera de ser igual que los demás. Entonces mi rendimiento académico empezó a bajar simplemente porque quería caer bien con mis demás compañeros. Quería ser igual de popular que ellos. Estaba dejando a un lado mi estudio, mi organización, mi futuro, mi vida. Entonces si crees que estás en ese bucle, en ese círculo, en esa zona de confort, sal de ahí antes de que sea demasiado tarde. Yo espero que estos consejos te hayan inspirado a buscar una solución, a buscar un poquito de motivación. Y créeme que estos métodos, estas sugerencias me han ayudado a mí durante toda mi vida. Creo que desde que tengo memoria siempre he sido súper organizada, siempre me he mantenido con buenos hábitos. Estoy segura de que si a mí me ha funcionado, a ti también te debe funcionar. Simplemente debes poner de tu parte porque la tarea no se va a hacer sola. No vas a adquirir nuevos hábitos sin antes esforzarte y sacrificar un poco de tu tiempo de ocio. Después de ver este video, por favor, hazte esa auto-evaluación porque yo sé que tú lo necesitas. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle like. No siendo más, nos veremos hasta un próximo, próximo video. Gracias por ver el video.